¡Gloria a Dios! ¡Me ayudan con sus palmas en esta tarde! ¡Hey! 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 ¡Eso es! ¡Y dice! ¡A mi Señor yo cantaré! ¡Con toda mi alma y corazón! ¡Porque Él me dio la salvación! ¡Y Él cambió mi corazón! ¡Yo nunca dejaré Señor! ¡Dejé alabarte sobre Ti! ¡Caminaré en pos de Ti! ¡Para llegar hasta el final! ¡Claro que sí hermano! ¡Amigo tú que estás escuchando! ¡Tú dirás! ¡Yo estoy bien en este mundo! ¡Pero en este mundo tú te andas! ¡Donde solo hay tristeza y dolor! ¡Ven a Cristo Jesús esta tarde! ¡Y serás feliz! ¡Aleluya! ¡Y muy bien! ¡Todo el mundo busca el verdadero amor! ¡Pero no lo encuentra! ¡Pero no lo encuentra en el mundo de perdición! ¡Mustar a Jesucristo! Antes que sea tarde Y lamentes el tiempo perdido Lamentando la oportunidad Hoy Jesús te está llamando Ven a Él, no tardes más Porque el Señor muy pronto viene ¿Y qué será de ti? Si al Señor no le das tu corazón ¿Qué será de ti? Gloria a Dios, aleluya Y así es que nosotros los cristianos Nos gozamos en esas fiestas cristianas Aleluya, por eso hermanos Cantémosle con todo el corazón Como que si hoy fuera el último día Que estaremos aquí en la tierra Aleluya A través de la palabra de Dios hermanos Somos guiados Hacia la eternidad Me guía a Dios Me guía a Dios Me guía su amor Me guía su amor Me da libertad Me da su amor Camina en su paz Camina en su amor Contrateme Si Él está conmigo Y no es a Jesús Que dejará un momento Porque su amor es intenso Para mí Te entusiaré Y nunca me abandonarás Su amor No hay otro como Jesús No lo hay No hay otro como Jesús No lo hay Gloria a Dios, aleluya Este fuerte aplauso para Cristo Jesús Se puede sentar en...